...de ayer, pero los diarios lo han titulado hoy, es la intervención del PJ. El Partido Justicialista ha sido intervenido, la jueza Cervine de Cubría determinó que el interventor sea, en nombre del peronismo, pero que quizá no era el más esperado ante estas circunstancias. Primero la intervención y después la figura de Barrio Nuevo. Juan Carri es el titular del PJ aquí a nivel local. Juan, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Acá a vos todavía no te intervinieron. Todavía no. Todavía no. ¿Podemos tirar nombres de algunos candidatos? No, mejor no. De algunos interventores. De candidatos e interventores. No lo hagamos porque puede ser un río. Bueno, ¿cómo tomaron ustedes en el seno del partido esta situación? Bueno, primero creo que como a todo el pueblo justicialista, a todo el peronismo, te cae como un balde de agua fría porque nadie lo tenía previsto. Porque si vos esta situación... ¿Cómo surge? Bueno, primero surge con quienes presentan ante la justicia, y me da un poco de vergüenza decirlo, son tres personas del ámbito gremial, que hablan en la presentación, que es burda la presentación, y más burdo es que la justicia haga caso a esa presentación, crisis institucional, alegan que quienes son los representantes a nivel nacional son los padres de una derrota sistemática en el partido justicialista, como si esto fuese un agravante para que te intervenga en el partido. Sí, y lo que más me preocupó, más allá de eso, que también están los considerandos de la jueza, es precisamente eso, digamos, lo que la jueza, o por qué la jueza determina la intervención. Eso excede un poco al partido justicialista, porque entonces, las expresiones políticas minoritarias, que en unas urnas no tienen un gran caudal de voto, también quedarían sujetas a intervención. A ver, no hay argumento sólido en esto. Segundo, la jueza Servini de Cubría habla de una crisis institucional. ¿La justicia es de dónde mide cuándo hay una crisis en una institución y cuándo no la hay? Otro argumento completamente válido. Podríamos decirle que el peronismo vivió en crisis casi desde su génesis. Pero a ver, el peronismo lamentablemente, lamentablemente nosotros, si hay una crisis, y si la hubiese, no es institucional, puede ser una crisis de distintas corrientes, lo que sea, pero la solucionaremos nosotros los peronistas. No necesitamos de la justicia. Y lo que es peor, y para mí es la frutilla del postre, y es la frutilla del postre, ¿quién procede a ser interventor? Primero, en el Estado Nacional, en el Estado Provincial, hay un listado de interventores que tienen que cumplir con ciertos requisitos. En ese listado de interventores no está Luis Barrio Nuevo. Por lo cual nosotros creemos que hay algo adrede. Y también otra cosa, estos tres dirigentes gremiales que son los que... Y me da vergüenza ser dirigentes gremiales, porque yo vengo del ámbito gremial. Estos tres dirigentes que presentan ante la justicia esto, y quien queda como interventor, no son la expresión del peronismo. No son la expresión del peronismo. Porque Luis Barrio Nuevo, por más que tengamos que aceptar que es una parte del peronismo, porque yo no tengo el peronómetro para decir quién y quién no es peronista, pero sí puedo decir que Luis Barrio Nuevo no es la expresión del peronismo. La única forma que este señor tiene de llegar hoy a conducir, si es que vamos a ver la apelación de Luis Gioja, toma curso. La única forma que tiene de conducir el peronismo a nivel nacional es por medio de una intervención. ¿Ante quién se apela teniendo en cuenta que es una jueza electoral? Bueno, que en este caso no opera como tal, pero sí, a ver, hay que ver cuáles son los pasos que se siguen. ¿La apelación es ante qué Cámara? Te digo la verdad, no quiero utilizar la misma frase de Macri, te la debo, pero sinceramente... Al ser fuero federal supongo que dirá... Te digo la verdad, lo leí esta mañana temprano, pero te estaría mintiendo, no te quiero decir una cosa por otra. Juan, mencionaste a Macri, ¿creen ustedes que hay una movida del gobierno nacional en esto? Yo estoy convencido que sí. ¿Por qué? Primero, el partido justicialista, primero por el interventor, primero. Yo tengo varias tesis, o tengo una tesis con varios argumentos. Primero el interventor. El interventor es un peronista, y es triste, pero lo considero peronista, porque peronista muchos lo confiesan, pero hay que serlo. Que dice que es peronista de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal, y tiene un fuerte acercamiento y un... A ver, una amistad, por así decirlo, con el presidente. Tal es así que yo una vez estuve en un discurso donde estaba Barrio Nuevo, y él habló muy bien, muy bien del presidente y todo, lo cual produjo la silbatina de muchos de los que estábamos ahí, insultos también, hay que decirlo. Entonces, bueno, ese es el primer, para mí, el primer punto. Bien. Segundo, el peronismo, por más que hablen de una crisis, nosotros estamos tratando de unirnos para hacer una oposición seria a este gobierno. Nosotros fuimos con compañeros y compañeras de acá del PJ Tandilense, fuimos a Buenos Aires, al Congreso bonaerense, y en el Congreso bonaerense se quedó bien claro, bien claro, y había muchas afluencias del peronismo. Dentro de esa amplitud del peronismo había muchas afluencias. Y quedamos en que tenemos que ser una oposición a este gobierno. Una vez que el peronismo está tomando dimensiones de ser reales opositores, ocurre esto. Y también hay otra cosa, esta intervención en sí no ayuda al peronismo, al contrario, si nosotros tenemos la capacidad o no de ser oposición, esto lo que hace es quitarnos un poco de tracción y de inventiva para poder ser una oposición real. Sintéticamente, contame qué va a pasar hoy en Tandil para repudiar esta intervención. Bueno, primero hemos tomado la decisión de hoy justo había reunión del secretariado del PJ, del PJ Tandilense, y hemos decidido hacerlo abierto para que todo el peronista, el afiliado y el nuevo afiliado, porque hay muchos compañeros y compañeras que no están afiliados, que vengan para estar hablando de este tema, para traer un poco de luz sobre la gente, y también para traer tranquilidad al peronista local, que muchos a mí me llamaban a ver si acá también estaba intervenido, como el chiste que empezamos nosotros. Entonces, yo creo que... Por ahora no. Por ahora no. No, no, no va a ser así porque está todo en regla. Correcto. Está todo en regla. Entonces, ¿dónde...? Hoy en el Partido Justicialista a las 19 horas. Perfecto, ahí está la invitación hecha. Juan, gracias y gracias por la corrida, porque tenía compromisos y, bueno, hizo todo lo posible para poder llegar y llegó. Gracias, Juan, muy amable. Juan Carrey charlando con nosotros. Bueno, hoy a las 19 en el PJ se va a debatir esta cuestión y fundamentalmente el tema del repudio a la intervención del Partido Justicialista.